Bueno, muy buenas chavales, pues vídeo muy cortito simplemente para comentaros que la semana que viene estaré en Londres cubriendo por completo el Death Stranding Experience como parte del World Strand Tour que va a dar Hideo Kojima por todo el mundo va a estar el día 2 en noviembre en Londres, yo voy a estar ahí, voy a estar cubriéndolo y lo voy a estar cubriendo a diario con directos diarios, subiendo contenido instantáneo, subiendo, haciendo streams también y mostrándoos todo al momento, justamente al momento de lo que está sucediendo en esta Death Stranding Experience estaré desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre en Londres, cubriendo toda la experiencia con Hideo Kojima también que va a estar allí, así que no os lo podéis perder, voy a estar cubriéndolo desde todas mis redes sociales desde Twitter, desde Instagram, desde Facebook, desde Discord, desde la red Kiranet Discord desde aquí, desde YouTube y desde Twitch, tenéis en la descripción de este vídeo los enlaces a todas estas redes sociales os invito a seguirlas para estar al tanto porque el jueves marcho para Londres para cubrir por completo la experiencia y no es que vuelva a España y suba el contenido, sino que lo voy a subir y compartir en directo mientras está sucediendo esta gran experiencia, justamente a apenas 7 días de que salga el juego así que ya sabéis chicos y chicas, va a haber en Londres directos todos los días en el hotel por las noches en este mismo canal, así que ya sabéis, suscribiros al mismo y nada, iré subiendo vídeos e informándoos de cómo va todo el proceso queda una semana, pero subo este vídeo para avisaros un poquito antes de que voy a estar en Londres de jueves a domingo de la semana que viene, trabajando duro para subiros el mejor contenido así que nada, chicos y chicas, no olvidéis suscribiros al canal, a todas las redes sociales que veis en la descripción de este vídeo para estar al tanto del World Strand Tour o Death Stranding Experience y nos vemos, chao